Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. No tenía pensado grabar un vlog hoy día, pero este es mi primer fin de semana libre después de muchos meses, así que dije, ¿qué mejor que hacer un vlog para ustedes? No tengo tantos planes para hoy día, tengo que grabar, podría editar un poco, que son las cosas de siempre, siempre digo lo mismo en mis videos. Pero también tengo que ir a Starken a dejar un premio, un concurso, y pensaba tal vez pasar al supermercado, tengo que ir al líder, que queda ahí mismo donde está la sucursal de Starken, así que sería súper bueno para mí, muy práctico, porque quiero ir a comprar unas velitas extras, esta ya como ven me queda muy poquito y quiero ir a comprar otros olores. He hablado de estas velitas en favoritos del mes, creo que las mencioné en Instagram, pero son súper súper ricas y son más económicas que las de pasta en Body Works, obviamente duran menos y no huelen tan fuerte, no dejan como todo el segundo piso en mi casa pasado, pero igual son ricas y esta me encantó, la Berrylicious Madness. Bueno, pero voy a hablar más de ellas en un ratito cuando vaya al supermercado, voy a ver si es que siguen disponibles, espero. Y también quiero ir a comprar tights, o sea, no sé cómo les dirán en su país, en Chile les decimos panties, pero me refiero a tights transparentes, como de mi color de piel, para cuando estoy ocupando vestidos y faldas como hoy día, que no tengo, porque tengo las piernas tan tan blancas que no me gusta cómo se ven sin tights, como cuando estoy así nada más. Porque, no sé, encuentro que mis rodillas no se ven bonitas, no sé, es como una inseguridad mía, y aparte no hace tanto calor como para andar así, creo que voy a ser la única ridícula en falda. Pero sale el sol, me quiero sentir un poquito más primaveral, así que, bueno, voy a aprovechar de mostrarles mi outfit. Este es el outfit de hoy, muy simple, me puse esta polera, que si no me equivoco es de H&M, puede que sea de Power 21, pero no creo que es de H&M, de hace unos años. Es súper suelta y es más larga, pero le puse como unos elásticos para que se viera cropped, y me puse esta falda como esta tennis skirt, que sí, hay que plantarla, pero no la voy a plantar, me da demasiada lata. No voy a ir a ninguna parte muy importante sobre el supermercado y a Sturken, así que no hay problema que esté así. Esta es de Shein, la mostré en un haul hace unos meses, y me puse estas zapatillas Fila, me pondría realmente mis zapatillas Nike, pero las tengo horribles. Estas tampoco están muy lindas, las tengo que lavar, pero las de Nike están llenas, llenas de tierra. Y me puse un pin para darle como un toque de Harry Potter a este outfit. Este me lo regaló la Trini, que es de la poción de amor de Harry Potter, si es que son pan lo van a entender, si no, no creo. Me quería sacar un poquito el pelo de la cara, así que me puse como unos pinchecitos plateados. Tengo aritos plateados, todavía no me pongo mis anillos ni mi pulsera, pero eso lo voy a hacer más adelante. Así que así va el día, partí súper tarde, ya es como el mediodía, es hora casi de almorzar. Pero al ser mi primer fin de semana como relajado, no sé, quería dormir hasta tarde, quedarme acostada hasta tarde, todavía tengo que hacer la cama, ordenar un poco. Pero eso, yo creo que más ratito voy a mostrarles cuando vaya al supermercado, como les dije. Y quiero mostrarles mi rutina de cejas, porque estoy haciendo algo un poquito distinto y no lo he mostrado hace mucho tiempo en videos. Aparte, en un video que subí hace poco me preguntaron cómo hago mis cejas, así que creo que es un buen video aquí mostrarlo, cómo incluirlo de forma random, lo que estoy haciendo. Me acabo de dar cuenta que cierran Starken en media hora, así que tengo un ratito... Uy, casi me quedan las llaves del auto. Tengo un ratito para ir, espero alcanzar a llegar y que el horario tampoco haya estado mal puesto en internet, o si no, esto va a ser un fail. Pero, dedos cruzados, ojalá que todo salga bien. Tampoco que haya mucha fila para alcanzar a dejar el paquetito. Recién puse los datos y lo tengo listo. Misión cumplida, yey. Creo que no voy a pasar al supermercado porque tengo demasiada, demasiada hambre y quiero vitrinear tranquila, no con hambre, porque aparte, si hago eso, voy a terminar comprando demasiada comida y como snacks y cosas ricas y no voy a eso. Voy a comprar velas y tights, así que creo que voy a volver al supermercado o más tarde o mañana y ahí les voy a mostrar mi travesía. Pero quiero ir a almorzar, aparte, en mi casa hicieron algo demasiado, demasiado rico que les voy a mostrar. Esta es una especialidad de la nani, papas rellenas, hace como un puré y adentro le ponen mucho quesito y son exquisitas. Me encantan. Ya, ahora terminé de almorzar, esas papas rellenas estaban exquisitas. No las comemos seguido porque son cosas fritas y con demasiado queso, pero de vez en cuando mi nani las hace y nos sorprende con eso, sobre todo un día al fin de semana y es demasiado rico. Así que ahora les quiero mostrar mi rutina actualizada de cejas. Voy a estar ocupando dos productos y un aplicador en específico. Les voy a dar las recomendaciones como de las cosas en específico que estoy ocupando porque encuentro que es la combinación perfecta para tener cejas. Estas gruesas, bien fluffy, como no definidas como esa típica tendencia de cejas de Instagram del 2016 que eran demasiado marcadas como bloques. Estas se ven mucho más fluffy, con un efecto como más laminado hacia arriba. No sé, ahí van a ver el resultado pero a mí me encanta cómo quedan. Ocupo en específico esta brocha que es de Espacio Cora, es la brocha F09. Me gusta mucho porque es súper delgadita. Es biselada la típica, es la típica brocha de cejas que también por el otro lado tiene un cepillito. Pero me gusta en específico porque es demasiado delgadita. Entonces con el siguiente producto que les voy a mostrar vas a poder crear como mini pelitos. Y ese producto es la pomade de Benefit, es un nuevo producto de ellos, un nuevo lanzamiento. Y me ha gustado bastante. Yo tengo el color 2.5, es un poco claro para mí. Yo creo que mi mejor color sería el 3 si es que no es cálido, si es que es frío también me quedaría bien. Igual este lo puedo hacer funcionar así que no hay problema. Pero antes de esto, estoy diciendo los productos en desorden pero igual van a ver cómo lo aplico así que no se preocupen. Igual antes de eso, aplico jabón en las cejas y lo hago con este jaboncito que viene en el kit de On Point. Que ya he hablado mucho de este producto acá en YouTube. Ya es un jabón ya de glicerina que lo mojas un poco y lo puedes poner en tus cejas. Y esto es lo único que hace que mis cejas se queden todo el día para arriba. Que los pelitos no bajen. Tengo algunos geles de ceja que me gustan para que los pelitos se queden en posición. Pero ninguno tiene el efecto extremo de que los pelitos se queden muy muy para arriba. Así que ahora les voy a mostrar cómo lo hago. Para el jabón no ocupo esta brocha para que no quede con demasiado residuo jabón. Así que simplemente ocupo cualquier cepillito de cejas. Así que el primer paso sería partir con el jabón en las cejas para hacer que se queden como hacia arriba. Ese efecto lifting que me gusta. Así que ocupamos el producto de On Point. Trae esta agüita, esta agua de rosas para mojar el jabón. A mí se me acabó así que el último tiempo he estado ocupando simplemente un spray de rostro y funciona igual. Voy a sacar un poquito de este jabón con el cepillito de cejas. Puedes hacer lo que estoy haciendo que es sacarlo seco de la latita o mojar antes un poquito el producto y de ahí sacarlo. Yo generalmente lo mojo después para que no se cree como espuma aquí dentro. Porque la idea es que no se cree espuma, tienes que evitar eso. Entonces ahí queda un poquito de jabón. Mojo esto con un spray y aplico el jabón como a contrapelo. Y ahí se va a ver muy loca la ceja. Pero después empiezo a peinar hacia arriba. Y ahora se va a empezar a ver más ordenado. Y esto va a dar el efecto laminado. Que está muy de moda y ahí me encanta. Realmente encuentro que da un aspecto juvenil. Y ayuda mucho a que después cuando rellenes, solo rellenes los espacios vacíos. Que a mí me pasa que tengo un poquito de espacio vacío solo en la colita de la ceja. Y nada más. Va a hacer que no pongas exceso de producto y que no termines con una ceja demasiado marcada. Así. Miren por favor la diferencia entre esta ceja y esta. Esta está mucho más en tendencia. Al tiro hace un efecto lifting al rostro. Es impresionante. Hago eso. Dejo que se seque un rato. Es súper importante dejar que esto se seque. ¿Ya? Para que se selle en posición. Si aplicaste mucho jabón. Y te quedó residuo aquí. O alrededor de la ceja en general. Puedes pasar una toallita desmaquillante. Saco el residuo del jabón para que después no interfiera con la base. Y da lo mismo si es que se te desordena de nuevo la ceja. Lo puedes hacer de nuevo. Vas con el cepillito y las peinas. Y ahora sí esperamos a que se seque esto por completo. Y de ahí vamos a ir con la pomada de Benefit. Ya. Vamos con la pomada de Benefit. Entonces esta es la Pomey Brow Pomey. El nuevo producto que tienen. Y me lo enviaron de parte de la marca. Yo nunca había probado una pomada antes. Porque me daba miedo este efecto de ceja demasiado marcada. Que quedara como un bloque. Pero realmente. Si es que la aplicas con precisión. Y con una brochita muy muy precisa. Así de delgadita. Puedes hacer casi como efectos de pelitos en tu ceja. Y queda muy bien. Así que lo que yo hago es tomar un poquito del producto. Incluso es súper interesante que aquí tienes como un espacio para retirar el exceso de producto de la brocha. Está muy bien pensado el packaging de esta pomada. Y lo que yo hago es poner esto en zonas donde creo que falta un poquito de relleno de mis pelitos. Pero si se dan cuenta hago trazos de pelitos. No estoy pintando. No estoy rellenando. Como lo haría con un lápiz de ceja. Sino que estoy haciendo trazos hacia arriba. Con esta brocha que me entrega demasiada precisión. Obviamente esto depende de gustos. Pero a mí me gusta este aspecto de cejas laminadas hacia arriba. Y que se vean trazos de los pelitos. Y poder crear esta ilusión de más pelitos. Sobre todo en esta parte de acá afuera. Donde faltan. Y eso es todo. Eso es todo lo que hago para mis cejas. Y duran en posición sin ningún problema. Esta pomada no se sale. Es de extrema extrema duración. Y el jabón actúa como un gel de cejas. Y hace que tus cejas estén para arriba. Sin moverse todo todo el día. Después con un cepillito puedes distribuir la pomada. Si es que sientes que quedó acumulación en alguna zona. Puedes reacomodar algunos pelitos. Si es que alguno se movió al aplicar la pomada. Pero es así de fácil. Y miren cómo cambia la apariencia de una ceja con otra. Encuentro que queda muy bien. Incluso encuentro que queda mejor. Que mi frente es tan grande. Que hace que mi frente sea un poco más pequeña. No sé. Encuentro que por lo menos a mí me queda muy bien este aspecto de ceja. Y lo he estado haciendo hace unos pocos meses. Y para mí no hay vuelta atrás. Por lo menos ahora que también está muy en tendencia. Creo que es bastante juvenil como ya dije. Así que espero que les haya servido esta rutina de cejas actualizada. Ahora voy a hacer mi maquillaje. No en cámara porque. No creo que este vlog se transforme como en cualquier otro video de maquillaje. Como un tutorial y nada de eso. Y aparte quiero grabarlo para hacer un futuro IGTV. O un video en Instagram. Voy a estar ocupando productos que he estado disfrutando en el último tiempo. Algunos productos en crema Anastasia Beverly Hills. Creo que voy a ocupar la paleta Cyber de Urban Decay. Y después puede que les muestre un mini unboxing de NARS. Porque por primera vez me llegó un regalito de la marca NARS. Así que tengo que hacer el unboxing para historias de Instagram. Pero también puede que lo incluya aquí. Maquillaje listo. Me encantó como quedó. Sobre todo es la sombra de ojos. Lo hice con la Naked Cyber. Creo que lo había comentado hace un rato. Y súper fácil. Esta paleta es perfecta para hacer looks difusos fáciles. Con un solo difuminador para ocupar un mate. Y después los brillos con el dedo. Y se ve tan lindo. Tal vez con esta luz no se nota tanto. Pero al sol. De verdad cobran vida. Así que estoy muy feliz con el resultado. Y ocupé el producto que me llegó de NARS. Así que se los voy a mostrar. Me llegó esta bolsita de parte de NARS. Como les contaba. Es primera vez que me he llegado algo de NARS. Entonces me emocioné mucho. Y me avisaron de que me iban a mandar el icónico blush de ellos. El blush orgasm. Tienen distintos rubores. Labiales con este color. Pero todo partió con un rubor. Y este es el versión XL. Y creo que este es la versión también con un empaque. Como edición limitada. Si no me equivoco. Pero venía así. Obviamente ya lo abrí. Porque ya lo ocupé. Pero lo recenó en la cajita para poder mostrárselos. Pero miren que lindo es. Es un rosadito. Y me encantó el color. Lo recordaba un poquito más fuerte el tono. Y como un poquito más naranjito. Pero me gustó ver que no. Que es un poquito más frío de lo que yo recordaba. Y miren ese brillo que da. Miren ese acabado satinado. Entonces iba a ir perfecto con este look que iba a hacer hoy día con mi outfit. Así que por eso lo decidí incluir hoy día. No puse mucho. Creo que lo voy a repasar un poco. Porque me encanta el rubor. Me encuentro que le da un toque precioso al maquillaje. Sobre todo si tiene un acabado bien satinado como este. ¿Ven lo lindo que es? Así que justo coincidió que iba a combinar con el look que hice hoy día. Estoy muy feliz con el haberlo recibido. Porque al ser un producto tan famoso en el mundo del maquillaje. Y nunca lo había probado. Nunca lo había tenido en mi colección. Así que estoy muy feliz de por fin tenerlo. Y poder mostrárselos. Poder incluirlos en contenido. Poder compararlo con otros rubores. Se siente muy muy bien. Y entiendo y me encantó el color. Así que entiendo por qué es tan famoso. Ahora tengo que grabar un video. Ya son casi las 4 y media. Y Francisco me preguntó si quería que saliéramos un ratito. A pasear o algo así. Y sí tengo ganas. Así que voy a tener que grabar bastante rápido. Tengo planificado un video corto para grabar hoy día. Así que yo creo que voy a alcanzar a hacerlo. Esperemos que alcance a hacer todo. No pensaba que Francisco iba a querer salir hoy día. Porque ha tenido mucho que estudiar. Ha sido una semana muy pesada para él. Con la universidad y su práctica. Así que bueno. Ahora me voy a poner a grabar. Y en un ratito más nos vemos. Tal vez cuando vaya a salir con él. Al final vamos a ir a dar una vuelta con el Pancho. Creo que el Pancho se quiere tomar un heladito. Yo una limonadita o algo así. Y voy a grabar a la vuelta. Porque estuve como media hora intentando subir unas historias demasiado simples del unboxing del rubor que ocupé de NARS. Y no sé por qué mi internet funcionaba demasiado mal. O sea, me carga todo pero no me dejaba subir historias. Eso. Al final se subieron algunas desordenadas. De las pocas que se subieron. Y las tuve que borrar nomás. Y no pude subir historias a Instagram en todo el día. Entonces eso me puso de mal humor. Y me quitó tiempo. Así que no importa. Voy a subir. O sea, voy a grabar el video a la vuelta. Voy a retocar mi maquillaje. Ojalá no se me arruine mucho con la mascarilla cuando salgamos. Y voy a ver si es que el Pancho me acompaña al líder a la vuelta de nuestro paseo. Ya que no fui cuando fui a Sterken. Porque tenía mucha hambre. El Pancho no ha dicho hola. 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 Así que eso. Vamos a ir a Reñaca un ratito. Y espero estar de mejor humor. Porque realmente me puse muy enojona. No quedaba limonada. Así que lo que tuvimos que hacer... ¿Estás muy grumpy? No. No estoy... Es así. Es así. No, no hice así. ¿Pero qué le dije a la cajera? ¿Qué le dije? No, ¿qué le dije? Pucha. Pero compramos... Prapuchinos. Prapuchinos. Compramos Prapuchinos. Nuestro favorito es el Mocha Blanco. Y eso. Están ricos. Ahora que se lo vemos en el Mocha. Y ahora que se lo vemos en el Mocha Blanco. Y ahora que se lo vemos en el Mocha Blanco. Ya. Llegamos al Líder. Ay. No me se arregló la voz. Llegamos al Líder. Y vamos a buscar dos cosas. Como les decía, tengo que buscar panties. Y tengo que buscar velas. Así que... ¡Vamos! Me llevé las tres alternativas que habían. Todas las otras eran tallas demasiado grandes. O eran muy oscuras. Estas se ven mega, mega oscuras. Pero... Según como los colores que vi. Esta era como la más clara. Creo que ahí se ve el color. No es real. No sé. Esperemos que me queden bien. Y estén bien. Y llevo tres. Porque una también va a ser para mi hermana. Y siempre se rompen estas cuestiones. Hay que tener reemplazo. Siempre en los cajones. Hay que tener reemplazo siempre en los cajones. Había visto unos cuantos reels. Y cosas así como en Instagram, TikTok. De que en el Líder tenía muy buenas decoraciones de Halloween. Y definitivamente en este Líder están como muy feas las cosas puestas por lo menos. Esto es lo único que queda. Pero así que encontré esa luz. Pero miren este vaso. Está demasiado lindo. Y está a 9.90. Me gusta mucho como para tenerlo para tomar agua. Creo que lo voy a llevar. Está demasiado, demasiado lindo. Miren, bueno. Están estos típicos vasos como de lino. Pero sin... Como stem. ¿Cómo se dice eso? Como se dice palito. ¿Están más? Eso. Pues no sé cómo se dice. ¿Un tallo? Ah. Eso es de las plantas, ¿no? Sí. Son como estas calaveras mexicanas. Tenemos esto. Que es como para hacer lino. Y ponerla ahí. También bacán de calavera. Y hay una búsqueda acá como para poner dulces de calavera. Está muy lindo. Y bueno, se nota que esto es lo que quedó. Porque hay muy pocas cosas. También encontramos unos vasos para hacer shots de tequila. ¿Dónde los vestí? Ah, aquí. ¿Los pesos? ¿De calaveras? Que mi familia desde que viajamos a México están todos, me incluyo, como obsesionados con el tequila. Y cada vez que nos juntamos tomamos tequila juntos. Y el panche dice que la llevemos a la training base. No, yo no digo eso. Bueno, yo dije que la llevemos. Pero yo creo que uno igual al mío. Yo creo que le va a gustar uno como este. No puedo creerlo. No están las velas. Que tanto he recomendado y no están. Hay unas velas y todas son muy malas. Está tu culpa. ¿Por qué yo? ¿Por qué hiciste que las vinieran a comprar todas? No creo. Nadie me ha dicho que las ha comprado. Pero miren. Están llenos estas velas y están todas malas. O sea, no sé si todas. Pero Francisco las estaba viendo todas. No quiero huelarlas. Vuelan, huelan. Todas las que he olido son muy malas. Hay una que sale que es de vainilla y no huela nada. Pucha, ¿por qué? ¿Por qué sacan algo que huele? Este huele, 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 huele. No, no huele nada. Estoy indignada. De verdad, esto ya arregnó mi vida. No puedo creerlo. Ni una. No es como que quede solo una y no hay ni una. Adiós, líder. Me rompiste el corazón. Estoy muy triste. Pero bueno. Esas cosas pasan. Eso significa que voy a tener que encontrar más velas. Y seguir buscando para ustedes. Llegamos hace un ratito. Y con Pancho nos pusimos a hablar de velas. Y a comparar precios con las de Paz & Body Works. Estas que había comprado en el Lider hace un tiempo. Traen como un poquito menos de la mitad de lo que trae una de Paz & Body Works. Sigue siendo muchísimo más económico. Pero obviamente el olor no es tan potente. O sea, si pueden comprar las de Paz & Body Works. Yo siempre voy a decir como háganlo. Pidan las de cumpleaños. Aprovechen cuando hayan descuento. Que son pocas las veces. Pero aprovechenlos. Porque son de excelente calidad. Pero si no pueden. Si es que están ahorrando plata o algo así. Y aman las velas como yo. Les recomiendo estas que vendían en el Lider. Voy a dejar aquí la marca. A pesar de que ya no las encuentro. Espero que las vuelvan a traer. Voy a estar averiguando más sobre otras velas. Sé que Yankee Candles son muy famosas. Yo nunca he encontrado acá en Chile. Solamente en Estados Unidos. Por eso las conozco. Pero sé que también son de increíble calidad. Igual que las de Paz & Body Works. Ya puse agüita en mi vaso de Halloween. Y le he pasado la triniel de ella. Obviamente lo lavé antes de llenarlo con agua. Y eso. Ahora me tengo que ir a grabar. Y a sacar una foto de este maquillaje. Antes de que se oscurezca. Aprovechar la luz natural. Porque lo necesito de foto para la portada del Reel. Que haga en un futuro. Y eso es lo que queda por hacer en el día. No creo que alcance a editar. Pero no sé. Ahí voy a ver como estoy de ánimo. Tal vez ese frappuccino me dé. Un poquito de ánimo para hacer más cosas durante el día. Y eso. Así que nos vemos más ratito. Acabo de terminar de sacar unas fotos de este look. Y me gustaron mucho. Ignoren que está ese piso ahí. Porque es para que no se suba Santino a la cama. Salta de ese piso a la cama de mis papás. Bueno. Pero voy a dejar aquí unas fotitos que me gustaron. Que hice de este maquillaje. Y otras como con el outfit y eso. Pero echando esta luz. Siempre me encanta como se ve el maquillaje con la luz directa del sol. Como en la golden hour. Y ahora sí que sí. A grabar. Feliz domingo. Espero que estén súper bien. Yo hoy día ya estoy duchada. Vestida con mi skin care listo. Y voy a partir haciendo mi maquillaje. Creo que lo voy a hacer en historias. Porque no lo hago hace mucho tiempo. Pero quiero mostrarles a Santino. Que está en el patio. Y se ve tan lindo. Miren a ese chanchito. Está ahí. Miren la sombrita. Porque hace calor hoy día. Los días han estado preciosos aquí en Uña. No sé si la Tara está por ahí. No. No está. Mi otra perrita. Pero ahí está Santino. Les voy a mostrar mi outfit de hoy día. Que no me convence. Porque por primera vez me puse biker shorts. Y quiero ser como de esas personas que se ven demasiado bien en biker shorts. Pero siento que yo me veo como si fuera a hacer deporte. Y Francisco concuerda conmigo. Me dice que no me veo mal. Yo encuentro que sí me veo mal. Pero me dice que sí se ve como más sporty. Que sí es como más deportivo el look. Pero no sé. Siento que se me ve mal. Aparte como les contaba ayer. Mis piernas están como tan palias. Porque obviamente no he tomado sol. Y no soy una persona que tome sol. Que no sé. Se ven como feitas. Como con algunas marquitas como de moretones. Y no sé. No sé qué hacer. Me encanta cómo se ve. De la polera para arriba. Pero para abajo no me gusta. Pero me quiero cambiar. Porque quiero ocupar mis biker shorts. Que me compré hace muchos meses. Pero no he podido ocupar. Porque me los compré a principios como del otoño. Entonces bueno. Les voy a mostrar cómo se ve. Ya como les digo. Outfit para arriba me encanta. Me hice este moño. Así que me gusta mucho hacerme este tipo de colas. Bien tirantes. Y con esta polera que es de B-Canvas. Que es una tienda chilena. Me gusta mucho esta polera. Me la compré hace tiempo. No la ocupo tan sencillo. Porque al ser un estampado con más único. No me gusta repetir mis outfits. Entonces me gusta distanciar cuando la ocupo o no. Pero me quiero comprar un polerón de ellos. Que lo tengo en la mira hace mucho tiempo. Pero de aquí para abajo no estoy convencida. No sé si se ve bien. Encuentro que se ve muy deportivo el outfit. Pero no sé. No sé si. Igual es un domingo. No voy a hacer mucho hoy día. Solamente voy a estar grabando mi maquillaje en historias. Y editando. No sé si vamos a salir o algo así. Pero. Este sería el outfit. Salgo de mi zona de confort. ¿O qué? No encuentro que se vean mal las biker shirts. Tampoco se ven tan mal. Pero. No sé. Me veo muy cómodo de gimnasio. Mi estilo no es deportivo. Definitivamente. Siempre soy de las personas que están demasiado arregladas para cualquier cosa. Y me gusta hacer así. Entonces. No sé qué hacer. Bueno. Ahora voy a ir a hacer mi maquillaje en historias. Les muestro el resultado final. En un ratito. Terminé de hacer mi maquillaje en historias. Y también almorzamos y todo. Ahora tengo que editar el video de hoy. Me tocó subir un video el domingo. Porque tengo los. Porque ya no tengo una fecha fija para subir los videos. Antes lo hacía todos los lunes, miércoles y sábados. Y ahora es como tres veces a la semana. Dar lo mismo que día. Pero. Este es el resultado de mi maquillaje. Y me encantó cómo quedó. Tengo un poquito de máscara de pestañas en este párpado. Pero. Inhalenlo. Hice algo simple. Con una sombra en crema. Solo un mate en la cuenca. Un poquito de labial sutil en los labios. Y ahora no les voy a mentir. Tengo mucho sueño. O sea, no sueño. Tengo como lata. Y no quiero editar. Quiero dormir un rato. Eso soy siempre yo. Después de almorzar. Siempre me hago un poquito de sueño. Y me acuesto un ratito. Y generalmente edito acostada. Entonces eso no ayuda. Siempre me da más sueño. Así que no sé qué voy a hacer. Puede que cierre los ojos un momento. Me tome un recreo antes de editar. Así que eso. Ahí les cuento qué termino haciendo hoy día. No sé si vamos a salir o algo. Pancho, ¿qué crees? Puede ser, no sé. Hace un rato. ¿Tienes planes para hoy día? No. ¿Ninguno? Pero podríamos ir a tomarnos un heladito. ¡Cora y día! Bueno, eso. Bueno, si vamos a salir significa que igual tengo que editar. Pronto. O... Ahora. Organizarme, organizarme. Porque el video igual no es muy largo. Eso. Ya. Los dejo. Más ratito les cuento qué hacemos. Y no les cuento. Les voy a mostrar qué hacemos. Ya. Estamos dando una vueltita y vinimos por un helado. Estos son nuestros helados favoritos. Si vienen a Reñaca, tienen que venir a la heladería Baba. Y comer el helado de... ¿Cómo se llama? Manjar Chocolate Blanco. Manjar Chocolate Blanco. Si es que les gustan las cosas dulces, es exquisito. Siempre lo pedimos. Incluso pedimos helado doble para cada uno y del mismo sabor. Así que tienen que venir aquí. Lo único malo es que no te puedes sentar en ninguna parte. Obviamente no adentro de un lugar, tampoco afuera. Así que tienes como que caminar por ahí y pasear. Pero puedes pasear como por el borde costero. Eso igual es súper entretenido. Así que tienen que venir a esta heladería. También venden chocolates muy ricos. El bancho ya se comió su helado. El bancho ya se comió su helado y yo voy en la mitad del mío. Pero nos vinimos a caminar por la costa. Y hay demasiado, demasiado viento. Pero va a estar rindo igual el día. Pasamos a buscar al santino después de nuestro heladito. Y ahora vamos a sacarlo a caminar porque estamos entrenándolo un poquito más. El santino es súper agresivo. Entonces tenemos que tener cuidado donde lo llevamos. Y lo hemos estado enseñando un poquito a tolerar más a la gente a su alrededor, a los perros a su alrededor. Y hemos superado a la gente. Pero no a los perros. Así que donde lo llevamos. Nos mantenemos a distancia con los perros. Y obviamente con correa y todo. Pero ahí está el chiquitito. Se pone muy emocionado. Cuando vamos a... O sea, cuando le ponemos el arnés y lo llevamos en el auto. Le encanta andar en auto, eso sí. Pero se pone muy ansioso. Así que le llevamos su agüita, sus premios. Y vamos a dar una vuelta. Aquí ya estamos paseando al santinito. Lúcete, santino. Lúcete. Lúcete. Volvimos a la casita de los paseitos. Y ahora estamos súper cansados. Pero ya tomamos agüita. Nos comimos unos premios. ¿Cierto Panchito? Ay, le dije Panchito al santino. Bueno, perdón. ¿Cierto santino? Ni se quiso poner en su cama porque tiene calor. Así que tiene la guatita en el suelo. Ahora yo me tengo que poner a editar el video de hoy día. Porque ya es tarde. Tengo que subirlo hoy día. Así que voy a hacer eso. Y más ratito termino este vlog de mi fin de semana. Hola, ya es lunes. Se me olvidó terminar este vlog por completo. Siendo un vlog de fin de semana. Pero terminé de editar el video súper tarde. Lo subí también súper tarde. Pero le está yendo bien. Así que estoy muy feliz. Pero tengo una cosita más que quiero incluir en este vlog. Porque necesito ayuda. Tengo un desastre con mis paletas de sombras. Y me siento súper poco inspirada con ellas. Incluso hoy día me quiero hacer un maquillaje bastante colorido. Por eso me vestí solo con blanco y con negro. Para poder hacer algo tal vez. No sé si arcoiris. No, esa no es mi idea. Pero tal vez algo como con dos o tres tonalidades contrastantes. Pero esta es mi situación actual en mi colección de maquillaje. Así se ven mis paletas. Estas son mis paletas pequeñas. Y esto no es tan terrible. Simplemente está desordenado. Pero así están mis paletas grandes. Y están una encima de la otra. Entonces no las puedo ver bien. Y se me olvidan cuáles tengo. O sea, no 100%. Sé que por ahí están las de Beauty Creations grandes. Abajo están las de Morphe. Que me gustan mucho. Como la de colores pasteles. Pero me carga tenerlas así. Porque no es fácil sacarlas. Cuando quiero sacar una. Tengo que sacar todas las que están arriba. Y así tampoco me gusta tenerlas. Porque hasta las más grandes. Como que me cuesta sacarlas. Y se desordena con mucha facilidad. Entonces, quiero que me ayuden. ¿Tienen alguna idea de cómo puedo organizarlas de mejor forma? Estoy pensando tal vez pasarlas a este cajón de abajo. Que también es un desastre. Tengo que organizar mi colección de maquillaje pronto. Así que si quieren ver un video así. Díganme y lo puedo hacer. Acá tengo maquillaje nuevo que tengo que probar. Y acá tengo mis brotas. Que dije que las iba a tener por un tiempo así. Que no las quería mantener organizadas así. Pero al final nunca las reorganicé. En fin. Estoy pensando tal vez moverlas aquí. Y destinar este cajón. Ojalá completamente en paletas de sombras. Para tenerlas tal vez un poquito más extertadas. Tendidas con más espacio para poder verlas mejor. No sé si esa sea mejor la solución. Pero tengo este espacio disponible. O podría tenerlo en teoría disponible si saco mis brotas. O mantenerlas en estos cajones de alguna forma. En estos de arriba. Que igual me gusta esa idea. Porque siempre parto maquillándome por ojos. Y entonces me gusta tener todo en orden. Como maquillaje de ojos. Y luego maquillaje de rostro en el segundo cajón. Y si no. La otra idea que me dieron. Era ocupar como estos típicos organizadores. Como de cuadernos. O de carpetas y papeles. Porque sé que venden en AliExpress. Sé que han vendido en Casa Ideas. Pero no sé si quiero tener todas mis paletas afuera. O sea. Tal vez tendría unas cuantas. Tal vez las más grandes. O las que estoy ocupando en rotación. O algo así. Pero me gusta la decoración que tengo ahora. En esta cajonera encima. No sé si lo quiero cambiar. Entonces no sé. No sé qué hacer. Ayúdenme por favor. Si es que tienen alguna idea. De cómo guardar paletas. De la forma más organizada. Pero más que organización. Como de la forma más práctica. Para que las pueda ver todas. Que sean de fácil acceso. Y me inspiren a ocuparlas. Así que eso les dijo a esta tarea. Uy que feo. A Samuraya le sacaron un soporte de tele. Y se ve horrible. Así que mejor cambiémonos de fondo. Ahora ven mejor el de transdecena de YouTube. Pero eso sí. Me pueden ayudar. Si tienen ideas. Se los agradecería muchísimo. Porque llevo meses así. Y me siento muy poco inspirada con mi colección. Creo que lo mencioné en uno de mis videos anteriores. Así que ojalá me puedan ayudar por ahora. Creo que lo que voy a hacer para maquillar mi día. Es que voy a sacar todas mis paletas de rostro. Las voy a poner encima de mi cajonera. Y ver con cuál me inspiro hoy día. Cuál voy a ocupar. Pero eso. Espero que les haya gustado este vlog. No ha sido un tipo de vlog así como de fin de semana. De días relajados en mi casa. Hace tiempo. Así que si es que les gusta. Y si es que creen que lo siga haciendo. Tal vez una vez al mes. O dos veces al mes. No olviden darle un like. Tampoco olviden suscribirse al canal. Para no perderse mi futuro contenido. Siempre estoy subiendo tips de maquillaje. Probando maquillaje nuevo. Mostrando un poquito de skin care. Así que eso. Espero verlos para la próxima. Chao. 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 Gracias.